Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del dolor abdominal, que sabemos es una enfermedad bastante frecuente, afecta en cualquier edad, desde niños pequeños hasta adultos mayores y en algunos casos puede ser debido a patologías más o menos severas que necesiten tratamiento de urgencia. Entonces, hoy vamos a ver siete datos que nos dicen que ese dolor abdominal es debido a una apendicitis y que por lo tanto necesitamos darle un tratamiento lo antes posible. Entonces, vamos a ver cuáles son estos siete datos. Los primeros tres van a ser justamente síntomas, cosas que el paciente siente y el primero de ellos va a ser migración del dolor. El dolor por apendicitis usualmente empieza en la boca del estómago y va a ir migrando justamente a fosa ilíaca derecha, es decir, justo en la parte de arriba de la pierna derecha. Cuando el dolor empezó ahí y poco a poco se ha ido desplazando hacia abajo y hacia la derecha hasta quedar claramente en la fosa ilíaca derecha, ese es un dato clásico de que tenemos apendicitis. Y aquí hablamos específicamente de la falta de apetito del paciente. Esta se va a acompañar de algunos otros, pero el paciente no le da hambre para nada. En algunas patologías del tracto gastrointestinal, especialmente del intestino, vamos a tener que la anorexia es frecuente. No es solamente de la apendicitis, pero esta anorexia junto con estos otros datos que vamos a hablar y van incrementando la probabilidad de que sea justamente apendicitis. Una vez más, otras patologías, una obstrucción intestinal, otras cosas que estén afectando el intestino, también pueden dar anorexia, esta sensación de que no nos da nada de hambre y la comida nos causa un poco de repulsión. Pero la apendicitis va a ser otro clásico. Náuseas y o vómito, otro clásico de las enfermedades del tracto gastrointestinal, porque recordaremos que el dolor abdominal no siempre es por el tracto gastrointestinal. Tenemos otros órganos que están ahí adentro, es de vasos sanguíneos, el mesenterio, etc., etc., que pueden doler. Entonces, cuando tenemos náusea y vómito, cuando el paciente está vomitando o si ya no tiene nada que vomitar, tiene esas arcadas o tiene muchas náuseas, también es un dato importante que está afectado el tracto gastrointestinal y junto con el resto de los puntos de esta escala, por supuesto, también nos va a decir que el paciente tiene apendicitis probablemente. Los siguientes tres van a ser signos, cosas que nosotros podemos medir y podemos ver en los pacientes que tienen el dolor abdominal. Y el primero de los signos, que es el punto número cuatro de esta escala, va a ser dolor en el cuadrante inferior derecho. Una vez más, justamente arriba de la pierna, toda esa área cuando se está doliendo, asociado a náusea y vómito, asociado a anorexia y asociado a la migración del dolor, no se está sugiriendo que el paciente lo que padece justamente es apendicitis, porque el apéndice que está ubicado en la parte de abajo y a la derecha, ahí es donde está irritando los nervios y está generando justamente este dolor en cuadrante inferior derecho. Importante mencionar, este es de los puntos más importantes de la escala y va a valer doble, al final vamos a ver un poquito de los puntos, pero este va a ser de los más importantes, la ubicación del dolor abajo y a la derecha en nuestra cavidad abdominal. Esto es clásico de algunas patologías que ya están causando irritación al peritoneo. Nosotros tenemos el abdomen, vamos a presionar como médicos y entonces vemos si le duele o no le duele, pero hay momentos en los cuales al paciente no le duele, cuando le apretamos o no le duele tanto, y es más bien cuando soltamos, soltamos rápidamente, a eso se le conoce como dato de rebote y eso justamente hace que el peritoneo choque con algunas otras estructuras y cuando el dolor es más intenso en el rebote o cuando es dolor a la descompresión, ese también es un dato clásico de irritación peritoneal y si pasa justamente en la fosa ilíaca derecha, entonces estamos hablando probablemente de que el paciente tiene una apendicitis. La fiebre nos está hablando ya de que hay una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, todas las cosas que están pasando en el apéndice, en el intestino, no solamente se están quedando ahí, sino que se están liberando tal vez bacterias o tal vez solamente proteínas proinflamatorias y otras moléculas proinflamatorias a la sangre que están llegando al cerebro del paciente y le están causando fiebre, por supuesto fiebre definida con una temperatura de más de 38 grados centígrados. Esto ya nos habla en general de un proceso inflamatorio que se está no saliendo de control, pero que ya no está localizado y por lo tanto, por supuesto puede ser más peligroso. Entonces este también es un dato importante de que el paciente lo que tiene es apendicitis. El último punto son laboratoriales y aquí dos puntos diferentes, los uní en uno solo. Cuando nosotros le tomamos al paciente una muestra de sangre, le tomamos una biometría hemática y encontramos que las células blancas están muy incrementadas, es decir, que el paciente tiene leucocitosis o por otro lado, que los leucocitos son muy jóvenes, es decir, que la médula o se está sacando leucocitos muy rápido porque nos están atacando. Esos son dos datos que encontramos en los laboratoriales, justamente que nos indican que el paciente probablemente tiene apendicitis. Entonces, una vez más, ¿cuáles son? Este es el último punto de los laboratoriales en la escala que, por supuesto, los que recordan sus clases de medicina sabrán que estoy hablando de la escala de Alvarado, que nos ayuda a predecir qué tan probable es que un paciente tenga apendicitis, que el dolor abdominal que tiene el paciente sea por apendicitis o sea otra cosa. No es una escala perfecta, pero por supuesto, mientras más puntos acumula el paciente, es que tiene más riesgo de que el dolor que está teniendo sea de apendicitis. Usualmente más de siete puntos en la escala, ya es una probabilidad muy, muy alta de que el paciente de nuevo tenga apendicitis. Los puntos más importantes que valen doble, cada uno de los puntos vale uno solo, pero hay dos que valen dos puntos, el dolor en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis, tener los leucocitos demasiado elevados. Todos los demás van a valer un solo punto. Si los vamos sumando, vamos a tener que más de siete, el riesgo es muy alto de que ese paciente tenga apendicitis y que necesitemos que por supuesto sea el hospital, en tratamiento y por antes sea una cirugía. Si es muy bajo, si tengo dos puntos, el riesgo no es que no exista el riesgo de apendicitis, pero es poco probable por el cuadro que tiene el paciente en ese momento de que tenga apendicitis. Importante recordar también, la apendicitis es un cuadro que va evolucionando con el tiempo. Si lo encontramos en la primera hora, probablemente no va a tener la mayoría de estos datos. Sin embargo, a las cuatro horas va a tener un poquito más, a las seis horas va a tener un poquito más y a las ocho horas ya va a tener francamente todos los puntos que estamos mencionando en esta escala de Alvarado. Entonces, no es solo evaluarlo una sola vez, sino es una evaluación a través del tiempo en la que se van acumulando puntos. Y por supuesto, si el paciente no tenía apendicitis, a lo mejor tendrá tres, cuatro puntos y luego bajará y ya no tendrá ninguno de los puntos antes mencionados. Recordando una vez más, ¿cuáles son los puntos completos de la escala de Alvarado? Que son ocho, de nuevo yo fusioné los últimos dos de laboratoriales. Tenemos migración del dolor, anorexia, náuseas o vómito, dolor en cuadrante inferior derecho, rebote positivo o dolor a la descompresión, fiebre, más de 38 grados, leucocitosis y desviación a la izquierda de los neutrófilos. Es decir, que hay neutrófilos o leucocitos mucho más jóvenes que están saliendo para defender el cuerpo. Y bien, esta es la información que quería presentarles el día de hoy para que todos sepamos identificar a las apendicitis de manera oportuna y por supuesto darles el tratamiento lo antes posible y que no se nos vayan a complicar siendo tan frecuentes tanto en jóvenes, en niños como también en adultos y en adultos mayores. Entonces, es muy importante que todos logremos identificar las apendicitis cuando aparezcan. Y evidentemente si hay alguna duda siempre hay que acudir con el médico para que haga una evaluación completa y no saque de dudas. Hay muchos otros estudios que pueden ayudar justamente con este diagnóstico que nos dicen es más probable o es menos probable. Y antes de terminar este video quiero agradecer a algunas de las personas que decidieron apoyar a este canal con una donación de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda muchísimo. En esta ocasión quiero dedicarle el video a Henry Blaxke, María Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón Bueno, Lujo Veljana, Nordvik, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán y María Eugenia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitirnos hacer este contenido y compartirlo con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmografía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones por supuesto van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.